Salvar las apariencias, se olvidan hasta el amor Cásate con confianza que no es tu hermano Cásate que Danilo tampoco es tu papá Cásate con confianza que no es tu hermano Cásate que Danilo tampoco es tu papá Cásate con confianza que no es tu hermano Cásate que Danilo tampoco es tu papá Y como dice el versito, colorín colorado Este versito se ha apuntado En la sala de un hospital A las nueve y cuarenta y tres Nació Simón Es el verano del cincuenta y seis El orgullo de Don Andrés